En este capítulo vamos a hablar de la sociedad colonial americana, de los sistemas de trabajo existentes y de las clases sociales que había. Estamos ante una época en la que podemos dividirla en tres grandes etapas. La primera fue la conquista del continente americano, a continuación su colonización y por último su europeización. Las consecuencias fueron que la corona de Castilla exportó su lengua, su cultura, su religión, sus leyes y su economía a las nuevas zonas americanas, los nuevos territorios que tuvieron que adoptar las costumbres de la corona de Castilla, excepto en pequeñas zonas muy aisladas donde pervivían las costumbres e idiomas nativos. En la primera parte, la de sistemas de trabajo, hablaremos de los objetivos, los sistemas organizativos que estaban creados y haremos especial hincapié en uno de ellos, la encomienda. Los objetivos eran dobles. Por un lado, la corona de Castilla quería sacar provecho económico de las tierras conquistadas y a su vez evangelizar a la población indígena. Para ello recaudaba impuestos, lo que es el quinto real, que era el 20% de toda la riqueza generada por el comercio de metales preciosos, debía ser de la corona de Castilla. Y por otro lado, los conquistadores y emigrantes castellanos querían obtener tierras, enriquecerse y podemos decir que había dos grandes tipos, la baja nobleza, que estaba pasando penurias en la península, y los conquistadores. Los sistemas económicos organizativos creados en América fueron varios. En primer lugar tenemos la esclavitud, que fue el primer sistema de trabajo empleado. Tras el reconocimiento de los nativos como súbditos de la corona y los escritos de Fray Bartolomé de las Casas, que fue el gran defensor de la lucha contra la esclavitud, impulsaron lo que es la ley de Burgos, que fue en 1512, donde la esclavitud de los aborígenes quedó abolida. También hubo otro que se llamó la encomienda, que es la que vamos a hablar especialmente de ella, que ocurre en las explotaciones agrícolas y ganaderas privadas. La mita era otra de los sistemas organizativos, que ocurría en las minas de metales preciosos y era usada sobre todo en la zona de los Andes. El repartimiento que era la rotación por temporada de los trabajadores nativos, los cuales realizaban obras públicas de servicio a la administración a cambio de una remuneración realmente ínfima. Y otra sería el concertaje, y concretamente en 1601 se estableció el concertaje o concierto de los trabajadores por el cual éstos acordaban trabajar para un propietario a cambio de un jornal. El concertaje robusteció la hacienda, que acabó con el sistema de la encomienda. Estos eran los principales sistemas de trabajo organizativos, pero prácticamente todos eran muy similares, en la que los indios tenían unas condiciones de trabajo realmente deplorables. Vamos a hablar especialmente de la encomienda, que fue la más usada. Era una institución socioeconómica, mediante la cual un grupo de individuos debía retribuir a otro en trabajo, especie o por otro medio para disfrutar de un bien o una prestación que hubiese recibido. Era una forma en definitiva de recompensar la corona de Castilla a los españoles fieles en la conquista americana. Aunque era de origen romano, duró hasta finales de la Edad Moderna. En conclusión, que era una relación de dependencia por la que el más fuerte daba protección al más débil a cambio de comprometerse a guardar fidelidad y entregarle determinados servicios. Pero siempre la parte más perjudicada, lógicamente, era la más débil. Esto surgía una problemática, porque para evitar recuperar los sistemas medievales de abolidos en 1509 en la corona de Castilla, ésta decretó que la encomienda no podía considerarse a perpetuidad y que los indios sólo podían ser encomendados por un periodo máximo de dos años. En realidad, no fue así, sino que fueron encomendados durante muchos más años. Y los tributos indígenas en especie, metales, ropa o alimentos, como el maíz, trigo, pescado o cualquier tipo de tributo, eran recogidos por un cacique de la comunidad indígena, quien era el encargado de llevarlo al encomendero. El encomendero, precisamente, estaba en contacto con la comienda mediante un capataz. Pero el encomendero vivía en la ciudad, que era el bastón neurálgico del sistema colonial español. El capataz era el que ejecutaba las órdenes en la encomienda. Además, era un núcleo productor y adoctrinador, porque allí se practicaba la agricultura de plantación, con cacao, azúcar, tabaco, y además era un centro de culturización y evangelización obligatoria. Los indígenas eran reagrupados en pueblos llamados doctrinas, donde debían trabajar y recibir la enseñanza cristiana. Las mercancías producidas en esa encomienda se embarcaban en el puerto y una vez al año salía una flota hasta Sevilla, que estaba protegida por los barcos de la Armada Castellana, y se llamaba la Flota de Indias, porque debía estar protegida porque los piratas ingleses y holandeses estaban a la expectativa. ¿Y cómo se repartieron las encomiendas? Bueno, pues no fue homogénea entre todos los españoles. En 1514, más de la mitad de los españoles no tenían ningún indio a su cargo, mientras que el 11% de las que tenían habían recibido el 44% de estos. Es decir, que las encomiendas estaban en una pequeña parte de la población. El resto de españoles no tenían ningún indio encomendado. La cronología de las encomiendas pasó por seis fases. Fue un proceso muy complejo que vamos a estudiarlo aquí rápidamente. Y que en su gran mayoría no se cumplió, todo hay que decirlo. Vamos a ver, todo empezó en 1512 con la ley de Burgos, donde un sacerdote, Fraimontesinos, denuncia el abuso de las encomiendas que se realizan sobre los indios. Se les obliga a trabajar en condiciones prácticamente inhumanas. Lo que se hace de esta ley es establecer un sistema laboral en las encomiendas con derechos y garantías de los indios y obligaciones de los encomenderos de trato justo. Pero esta ley fue totalmente omitida por los encomenderos, como era de suponer. En 1518 se amplía la ley y se dice que sólo podrán ser encomendados los indios que no tengan recursos suficientes para ganarse la vida, pero en el momento en que ya sean capaces de valerse por sí mismos, debe cesar la encomienda. Y además le dice esta ley que el señor debe enseñarles a leer y a escribir a los indios. Ya en 1527 se hace una nueva ley en la que los nuevos encomenderos deberán ser aprobados por religiosos para evitar abusos. Es decir, que quien quisiera ser encomendero debía pasar antes por los religiosos que debían decir si sí o no le daban una encomienda. En 1542 la situación cada día era peor y se hicieron las leyes nuevas que protegen a los encomendados de los abusos de los encomenderos. Por ejemplo, que se dijo en estas leyes, todo sobre el papel recordemos, que no se asignarán nuevas encomiendas, que las existentes habrán de morir necesariamente con sus titulares, que quedan suprimidas las encomiendas que obrarán a favor del clero, funcionarios públicos o personas sin título de conquista. Además se limita el importe de los tributos que habían de satisfacer los encomendados y es abolida cualquier forma de esclavitud, así como cualquier trabajo forzoso. Bueno, pues todas estas normas tan duras que dictó la corona hizo que dos años después, en 1544, se revelasen los encomenderos contra estas nuevas leyes porque evidentemente salían perjudicados al tener que tratar mejor a los encomendados y al no poder heredar sus descendientes las encomiendas. Vamos, que eran muy restrictivas. Y en 1547 se cumplieron 50 años de las encomiendas. Carlos I consideró que los indios habían adquirido suficiente desarrollo social como para que sean considerados súbditos de la corona con plenos derechos y la presión de varios grupos de poder hizo que Carlos V dejara sin vigor el artículo 30 que eliminaba el carácter hereditario de los encomendados, de las encomiendas mejor dicho y en algunas zonas incluso pervivió hasta 1791. Es decir, que por una parte la ley dictaba una cosa pero por otra se hacía otra. La realidad era que los indios vivían en condiciones nefastas en estas encomiendas. Las clases de personas que había en las encomiendas eran las siguientes. En la parte de arriba teníamos en la cúspide a los grandes terratenientes que eran los nobles e hidalgos de la península. Luego los capataces, clero y resto de colonizadores que eran ya personas humildes que venían también de la península. Debajo los indígenas que eran los nativos de América y a veces incluso los esclavos que eran de origen africano dependiendo de la encomienda. En definitiva, que había una minoría criolla que eran unos 500.000 a finales del siglo XVI que era la que dominaba y una gran mayoría indígena o africana. Y en este segundo apartado hablaremos de la pirámide social americana del proceso del mestizaje que fue una de las principales consecuencias en la América colombina de las principales mezclas raciales que esto conllevó y de las diferencias que hay entre la colonización hispana y la colonización anglosajona. La pirámide social estaba compuesta de la siguiente forma. En la parte de arriba teníamos a los españoles peninsulares que tenían los altos cargos. Luego estaban los criollos también tenían altos cargos lógicamente que eran, dijéramos, los descendientes de los españoles peninsulares. Los mestizos que dependiendo del grazo de pureza de sangre que tuvieran y de su nivel económico tenían mejor o peor puesto. Los indígenas que tenían los trabajos más duros y en la base los esclavos negros que también tenían los trabajos más duros. En un principio tenemos a tres grandes grupos sociales bien definidos los indios, los blancos europeos y los negros africanos que la unión de todos ellos dio lugar a un proceso de mestizaje. Poco a poco se fueron mezclando unos con otros lógicamente por ejemplo, un mulato era la unión entre un blanco y un negro un mestizo entre un blanco y un indio y un zambo entre un negro y un indio pero luego se complicó todo mucho más. El proceso del mestizaje tuvo varias fases. Estamos hablando del encuentro biológico entre diferentes etnias del planeta. Esto generó una serie de castas. Ya en 1549 Carlos V prohibió que mulatos, mestizos y cualquier hijo ilegítimo pudiera acceder a cualquier cargo municipal posición pública o repartimiento en las indias occidentales. era un racismo totalmente claro. Por tanto, no tener sangre española era signo de inferioridad y cuanto más sangre criolla se tuviera mayor jerarquía social se tenía. Incluso para tener acceso a la educación superior había que presentar un examen de pureza de sangre algo inaudito ahora pero que en la época era lo más normal del mundo. Y a pesar de todo a pesar de todas estas prohibiciones el proceso fue inevitable de mestizaje y hoy América es un auténtico crisol de razas. El proceso del mestizaje tuvo la siguiente evolución. En un principio los colonizadores lógicamente eran hombres y no tenían mujeres europeas por tanto se juntaron con las nativas indias. Los hijos que los conquistadores tenían con las mujeres indias fueron creando lo que se denominó una nueva casta. Para la India significaba un ascenso social ya que su hijo era hijo de un conquistador. En cambio para una mujer española mezclarse con un indio significaba una fuerte deshonra. Con la llegada de más mujeres europeas la situación cambió pero no tanto. Los varones blancos eran los que se mestizaban con mujeres indias mestizas, negras y mulatas en uniones casuales. Incluso muchos practicaban la poligamia. Desde el comienzo de la conquista la corona restringió los permisos de matrimonio para que sus súbditos no se casaran con las indias ni con ningún grupo étnico diferente a los europeos pero con el tiempo no tuvo más remedio que tolerar las uniones mixtas interraciales libres. La clase dominante estaba formada por los blancos incluidos a los españoles peninsulares y a sus hijos criollos aunque también relegados en comparación con los peninsulares. Y en esta sociedad de castas ser descendiente de indios era considerado una degradación dado que los españoles consideraban a la cultura indígena como inferior por lo que los problemas de identidad de los mestizos se relacionaban prioritariamente con el hecho de haber crecido despreciando a la cultura indígena influenciados por lo que decían los blancos. Además los mestizos provenían de uniones ilegales o libres lo que les otorgaba el estigma de un origen vergonzoso. Lo que pretendía la corona de castilla era inevitable era como poner puertas al campo. Al final las mezclas raciales fueron lo más normal y habitual del mundo y aquí tenemos unos ejemplos de los nombres que tenían cuando se mezclaba un tipo de raza con otra. A la derecha podemos ver una ilustración de la época. Y para finalizar el capítulo compararemos la colonización hispana con la anglosajona. La gran diferencia fue que en la colonización hispana el mestizaje fue habitual era lo más común mientras que en la anglosajona el mestizaje fue excepcional. Por tanto desde México hasta Tierra del Fuego el mestizaje fue la norma más habitual existente mientras que en Estados Unidos y Canadá el mestizaje fue una excepción. Y esto ha sido todo muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en www.yucan.com